Quiero ser grande Quiero ser grande Para apretar el timbre de mi casa Y hacerlo sonar tan fuerte Que todo el mundo pueda saber que ya llegué Para poner mis pies en los pedales del carro Para sacar del ropero Ese juguete nuevo escondido Para mirar por la ventana Y no tener que empinarme Para ser más fuerte Para montar a caballo Salir solo a la calle Y cruzar la pista corriendo Para casarme con mi mamá Pero no quiero ser grande Para dejar de jugar Para dejar de inventar Para mentir de verdad Para pelear de verdad Para llorar de verdad Yo puedo ver un día Que ese árbol es un gigante Mañana Un avión Me subo Y veo todo lo que abajo hay También es un fuerte El que solo yo Y mis soldados Podemos entrar O una montaña Una montaña para escalar Si cuando sea grande Solo el árbol voy a ver Yo no quiero No quiero crecer No quiero crecer No quiero crecer Yo no quiero crecer Gracias por ver el video.